qué pasa lobos qué tal cómo estáis pues nada recordar que tenéis que coger el premio que os dan casi todos todos los días ahí está 10.000 puntos de sangre y nos vamos a la tienda ahí está y vamos a escribir en canjear código escribimos el siguiente código que va a ser holiday formal en mayúsculas holiday formal le dais a canjear y ahí tenéis un regalito jersey estilo formal para este invierno nada sed felices y no olvidéis soñar a la luna chau chau